¿Qué es el rasgo de personalidad? ¿Qué son los que permiten la predictibilidad? Si lo vais sabiendo, voy más rápido. Hay estos 10 rasgos, dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, que han sido los que yo he visto, los únicos que yo he visto, que permiten predecir las conductas y gestionarlas. Paranoide, psicopático, histriónico, narcisista, evitador, dependiente, límite, esquizotípico, esquizoide y obsesivo. Cada uno de aquí somos uno de estos. Y eso define nuestro patrón de interpretar y de reaccionar emocional. Estable. Vamos a ver uno por uno. Muy rápido. Paranoide. ¿Os suena algo? Paranoide son los principales tóxicos que hay. Señor Adolfo Hitler era uno muy peligroso. Tóxicos en las empresas. Son los que generan más conflictos en las familias, en las relaciones de amigos y en las empresas. Es un perfil a eliminar de donde estemos. Siempre. Siempre. Si lo somos nosotros, a trabajarlo, para no serlo. Y si no lo somos y lo tenemos al lado, evitarlo. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta. Las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas. Personas desconfiadas, susceptibles, rencorosas, siempre dispuestas a contraatacar. Alberga rencores durante mucho tiempo. Básicamente. ¿Conocemos a alguien así? Sí, ¿no? Vale. Ahí están los rayos. Los celosos son paranoides. Mucho cuidado con los celosos. Los celosos son paranoides. Mucho cuidado. Voy a ir muy rápido porque no tenemos tiempo. Sigo pasando. A ver. Psicopático. Stalin. Ismanson. He puesto ahí al silencio de los corderos. Y este señor, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que era un monstruo de lo peor que yo he visto. ¿Estos qué son? Delincuentes. Personas que no tienen conciencia moral. No tienen el chip moral. Les da igual todo. Son personas que no tienen sentimientos de culpa. Lo único que quieren hacer es moverse satisfaciendo los impulsos que tengan en ese momento. Ya está. Si quieren coger dinero, lo roban. Si quieren una mujer, la violan. Da igual. Es lo único que quieren. Muy peligrosos. De hecho, el 90% están en las cárceles. Pero en las empresas me he encontrado mucha gente con este rasgo. Porque son extremadamente inteligentes. Extremadamente inteligentes. Confunden a los demás y son los que dicen qué bueno eres y de repente has desaparecido con la caja de la empresa. Y están en Brasil viviendo en un sitio que nadie conoce. Rasgos psicopáticos. Peligrosísimos. Histriónico. Histriónico. Amigo Hugo Chávez era el ejemplo de esto. ¿Qué significa histriónico? Teatral. Gente exagerada. Normalmente lo que quieren ser es el centro de atención. Siempre son el centro de atención. Intentan serlo de alguna forma. Se detectan muy bien porque tienen un tipo de compresación muy aséptica. No tienen emociones. Es muy superficial. Son muy divertidos. Estos en las empresas hacen magníficos comerciales. Por ejemplo, no son mala gente. Lo que pasa es que te pones al lado histriónico y terminas todo. Pueden ser muy tóxicos en algún momento, pero pueden hacer buena labor. Así como los dos perfiles. Lo más lejos posible. Un histriónico puede ser divertido en una fiesta y tiene su función dentro de una empresa. Excesiva emotividad. Pero tiene que ser el centro de atención. La interacción con los demás son muy provocadores. Tiene una forma de hablar subjetiva. Muy autogromaticable. Bueno. Vale. Seguimos. Narcisista. Conocemos a alguien, ¿verdad? Bien. ¿Qué raros tiene esta gente? ¿Qué raros tiene esta gente? 20% de los CEOs de las empresas tienen este perfil. Y el que más manda en el mundo es un ejemplo. ¿Tonto? No. Gente muy lista. Tremendamente inteligente. Muy inteligente. Pero, ¿qué es lo que hacen? Son muy tóxicos. Tram, por ejemplo, yo estoy viendo que hace cosas, hay algunas que hace bien, pero todas caen mal. ¿Por qué? Por la personalidad. Se encarga de repetir a los demás que no valen para nada continuamente. Por eso son unos jefes muy tóxicos. Pero casi siempre suben a jefe. Es el perfil que sube. Los políticos, los directores de compañía, siempre, conforme tengan un rasgo más o menos grande de esto, son más o menos tóxicos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tratar con un jefe narcisista puede ser lo peor que hay en este mundo. Tengo mil anécdotas que no me da tiempo a contarlas. Tengo mil anécdotas que no me da tiempo a contarlas. Aquí tenemos las características. Claro, cuando hacemos un proceso de selección en una empresa y de integración de esa persona, ¿en qué hay que fijarse? ¿Forma de ser o esto? ¿En cuántas empresas se tienen en cuenta esto? Por favor, que levanten la mano. Vale. Vamos bien. Seguimos. Evitador. Las personas, la evitación es un problema muy grande. Son personas, básicamente, que tienen tanto miedo a la crítica de los demás que al final se anulan y no hacen nada. Y de hecho, la última vez que vi era el 80% de los mendigos que hay en la calle tienen un rasgo evitador. Porque no pueden hacer nada. De hecho, yo vi una vez un tema muy dramático. Me trajeron a uno que había sido director general de Telefónica y tenía un rasgo evitador. Terminó en la calle. Máster en el MIT, máster en Colombia, ingeniero de telecomunicaciones, cinco idiomas y terminó en la calle de mendigo. Tremendo. Mucho cuidado con este rasgo. Los evitadores en las empresas... Vamos a ver. Los rasgos de personalidad se pueden mover en un segmento. Esto vamos a explicarlo muy rápido. Sería un segmento donde aquí estaría 0% del rasgo y aquí tendríamos un 100% del rasgo. Depende de dónde estemos. Si estamos aquí, tenemos, por ejemplo, un 25% del rasgo. Si yo tengo un 25% de rasgo evitador, soy una persona que sé que si me envían algo de responsabilidad me van a temblar las piernas, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer bien. Pero como tengo un 90%, estoy totalmente... no valgo para nada. Trump tiene un narcisismo del 99%. En cambio hay jefes que tienen un narcisismo de un 15%. Todos lo tienen, todos los jefes lo tienen. Pero con esto se puede convivir más o menos. De vez en cuando te va a decir que no va a hacer las cosas bien, te pisa. Pero bueno, se puede llevar. Pero como tengo un 80% o un 90%, tenemos un tóxico importante. Evitador. Muy problemático para el que lo sufre, no problemático para el que está al lado. El que está al lado se preocupa porque no entiende lo que está pasando. Seguimos. Los dependientes. Son los únicos que aguantan a los narcisistas, por ejemplo. Si hay que poner a alguien que aguante a un narcisista, hay que coger un dependiente. Porque si no, se va. ¿A Trump quién le están quedando? Los dependientes. A la gente que no es dependiente, se van. Esto es un problema muy grande en las relaciones de pareja. Porque da origen al maltrato. Una persona depende de otra y la otra normalmente sin querer tiende a maltratar. Y como sea un paranoide o un narcisista, la deshace. La deshace. Y este es uno de los orígenes de la violencia de género. Cuando se junta un paranoide, siempre es el mismo perfil. Yo llevo 30 años viendo el mismo perfil. Un paranoide con un dependiente. Maltrata, pega. Bueno, me ha pegado, pero me quiere. No, eso es una cosa que... Si todos los días me da una paliza, pero es que lo hace con buena intención. No. Mucho cuidado con esto. Los dependientes en las empresas son estupendos. Porque siempre van a estar ahí, van a hacer lo que tú quieras, cojonudo. Eso sí, llega un momento en el cual puede ser tremendamente inefectivos porque su propia dependencia hace un tapón, un bloqueo. Seguimos. Me quedan dos rasgos más. Rasgos límite. ¿Se han sabido esto? ¿Alguien lo ha oído? Bueno, los rasgos límite muchísimos en la sociedad y en las empresas son un problema. Bueno, las personas límite son personas desorganizadas. Es un desastre. Son personas que son un desastre. Por ejemplo, Melanie Griffey, la mujer de Antonio Banderas. Drogas, alcohol, orgías... Son desastres. Pero son buena gente. El problema es que son un desastre. Por ejemplo, la Amy Winehouse. Era maravillosa cantando de una vida. Desastrosa se murió por sobredosis de drogas. Son un desastre. Mucho miedo a quedarse solo. Sensación de aburrimiento permanente. Sensación de vacío crónico. Si vivimos al lado de un límite, nos va a tratar bien, pero nos va a volver locos. Y si tenemos un empleado límite, bueno, si es mujer, pues los hombres van a estar todos muy contentos. Pero igual el rendimiento en la empresa baja. Hay que tener cuidado con eso. Miramos a ver los rasgos de los límites. Vamos a ver, cambiamos. Esquizotípicos. Muy divertidos. Los esquizotípicos son personas que todo le ven un significado sobrenatural. El más allá, adiós. Enciendo un semáforo en la calle, eso es una indicación de que me quieren decir, no sé qué, no sé cuánto. Pongo arriba uno que fue muy famoso en España, que era Carlos Jesús. Que este venía de un planeta que era Raticulín. Entonces era enviado de Raticulín a la Tierra y salía de la televisión y todo. Nos reíamos un montón. Y entonces se transformaba. Y en la televisión pasaba de ser Carlos Jesús a, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Micael, exactamente. Entonces se transformaba en Micael. Estaba hablando y decía, yo soy Carlos Jesús, vengo de Raticulín. Y decía, ahora soy Micael, que hablo de tal. Y lo hacía en serio el tío. Entonces, los esquizotípicos son muy divertidos, pero en un momento determinado también te pueden volver loco. Porque ya tanto significado oculto, sobrenatural y tal, cansa mucho. Normalmente los videntes y tal suelen tener un rasgo esquizotípico. A ver, seguimos. Rasgos esquizotípicos. Sobre una consulta, ¿afecta la relación natural-sobrenatural o afecta la distorsión de dos realidades que hay en común? No. El problema no es que exista o no exista lo sobrenatural. El problema es que esta persona lo ven en todo. No, no, no. Vosotros digo, si hay ejercicio típico, esta historia, se concretiza en esto de natural y sobrenatural o se puede concretizar en otra esfera, por ejemplo, decirle, estoy acá, pero no estoy acá. Pues sí. Yo es que te puedo contar muchos ejemplos de eso. Sí, sí, exactamente. Depende si están aquí o están aquí. Entonces, depende de cómo se mudan, pues hacen cosas rarísimas o, bueno, o simplemente son videntes. Otra cosa. A ver. Esquizoide. Personas que son normales, pero tienen bloqueo afectivo, no sienten. Trabaja para su majestad la reina, hace lo que tiene que hacer, pega 70 tiros a la gente, los mata, los pisa un poco, se va a tomar algo y yo no siento. Muy normales en la sociedad. Eso que normalmente catalogamos un frío es esto. No son mala gente, pero cuesta llegar con ellos. Estos son sus rasgos. Les da igual los halagos o las críticas, son inmunes a muchas historias. En las empresas es lo mejor que hay. Lo mejor. Tener un esquizo típico para algún tipo de cosas. Obsesivos. Lo ideal. Casaros con un obsesivo. Tener hijos obsesivos. Empleaos obsesivos. Lo mejor. Esto es lo mejor del mundo. Esto es lo que tenéis que tener en vuestra vida, rodeados por todos los lados. Y a Dios gracias, el 80% de la población tiene este rasgo. A ver, yo aquí tengo muchas cosas que quería pararme, pero no tengo tiempo. Básicamente las personas obsesivas tienen cinco rasgos. Son personas tremendamente autoexigentes, con tendencia a tener inseguridad, sentimiento de culpa, dudas y muy rígidos. Quieren hacer las cosas bien, les da sentimiento de culpa si no lo hacen bien. Son el empleado perfecto. Trabajan mucho, cobran poco y encima tienen sentimiento de culpa. Lo mejor. Lo mejor. Esto es lo que tenemos que tener. Te casas con alguien que es obsesivo. Bueno, bueno, lo mejor del mundo. Eso sí, son muy pesados. Muy pesados. Como tienen muchas dudas, tanto rato lo he hecho bien, lo he hecho mal, que te parece que no se vienes en cuanto al final te vuelven loco. Pero estás al lado de alguien que es, de hecho, a los obsesivos y a la neurosis obsesiva se le define como la enfermedad de las buenas personas. De las buenas personas. Exacto. Siempre tenemos que tener un obsesivo en nuestra vida. Y de hecho, en mi empresa, todos los que trabajan son obsesivos. Todos. Y el que no, va a la calle en tres minutos. Punto. El único, yo. Soy narcisista. No tiene que ser. Seguimos. Ahí. Una persona puede combinar rasgos y personalidades. Ciertos, cortes, plazos. Perfecto. Eso se llama la definición multiaxial de la personalidad. Por ejemplo, vamos a poner que este es un rasgo narcisista. Pero es una persona que tiene un rasgo narcisista y también puede ser un poco obsesivo, que le hace buena persona. Y entonces tendría otro eje que se pondría aquí. Sería el obsesivo, que igual es de un 30%. Pero así mismo también puede tener un cierto grado de paranoia. Que sería así. Y así se establece lo que se llama la clasificación multiaxial, que está en la Región Mundial de la Salud, de cómo se organizan las personalidades. Y esto es lo que sirve para hacer los perfiles. Los perfiles. Y en función de los perfiles, nos vamos a mover todos. Y aquí es donde está la predictibilidad de la conducta. Si yo veo esto, que es lo primero que hago con una persona, sé cómo piensa, cómo va a reaccionar, cómo va a hacer, cómo se va a integrar los problemas que me va a traer. Y qué es lo que tengo que hacer para gestionarlo. Haciendo esto. Seguimos. Obsesivo compulsivo, que es lo que siempre son los rituales. Personas que hacen muchos rituales, toco tres veces aquí, voy quitando, no piso las rayas. Los obsesivos compulsivos son una derivación de las obsesiones. Pero no es importante. Yo no es importante porque normalmente son las personas estas que lo dejan encima de la mesa todos los lápices puestos como tiene que ser, van andando como tienen que ser. Bueno, buena gente también. Hay que aguantarlos. Pero buena gente. Bueno, diferencia entre rasgo y trastorno. Rasgo, lo que hemos visto, que está adaptado a la sociedad. Trastorno es lo que no está adaptado a la sociedad. Leer un trastorno de personalidad es muy difícil. Eso ya. Gracias. 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 Gracias.